¡Muy bien! Mierda, mierda, dejame un poquito en mi... ¿no? Mierda Ok, ahora sí, muy bien Hola gente de la web Hemos vuelto después de un tiempito Un tiempito, fue bastante tiempo A jugar todavía en la celda Mayores mes Parte 21 Vamos por aquí Hemos quedado, si no mal recuerdo, luego va a activar la tubería Tengo un tanto de... Amoría baja Vamos por acá Giramos la palanca... La tuerca amarilla Ahora ya Muy bien Y al cambiar el sentido del agua Podemos ver que también cambia el sentido de la turbina Así podemos acceder a las alas que antes no habíamos podido acceder Me deja de chocar Link Perfecto Vamos, 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 vamos... Llegó... ¡Perfecto! ¡Fuckia! 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 ¡Mierda! mierda demasiado para mí no sea fácil ya por un día bien ahora es cuando efectos vamos por aquí volvemos a la sala principal bajamos muy bien vamos por la turbina subimos acá y con estas flechas de hielo congelamos el agua que de aquí cae y podemos pasar a la habitación que antes estaba bloqueada vámonos vámonos agüita perfecto ahí entramos ok primero vamos a matar esta cosa perfecto ahora nuevamente con las flechas de hielo mierda está bastante magia por las oscuras vamos a construir un caminito para llegar a esa plataforma de ahí excelente perfecto por acá llego, 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 llego no, llegué buena mierda no importa igual me puedo subir que se me quita tiempo y vámonos hay un silver perfecto amanecer del día final concha una mierda me quedan 24 horas para terminar esta igual que las del juego que es lo peor llegaré por ese caso no llegué no llegué a una mierda subete aquí, subete aquí, subete aquí, subete aquí ok, creo otra isla lleguéively uğNeze no, えliers no, no, nada no, nada no, nada llegué perfecto hay que hacer eso de nuevo mierda mierda vamos a tomar un arajo excelente eso la primera isla la construí para minimizar la posibilidad de encontrarme con un pescadito que igual me encuentro con los pescaditos de mierda subete a la wea, subete, subete, subete perfecto, gracias pescaditos no hijo de puta hijo de putin hijo de putin hijo de putin ven para acá a ver, le espero ven para acá no, el motherfucker no murió a la wea oh fuck no 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 excelente 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 Excelente, sácate la oreja Excelente, excelente Berdy Lang, Link Dance Link Dance Algo en la cajita ahí Tenemos otra Esto nos vamos de acá Aquí Vamos de acá Y ahora sí nos podemos Tranquilamente ir Súbete Ion Silver Excelente Vamos hacia abajo Baja, baja Vamos a entreprender o por la que tiene las tuberías dobles Ay, está allá arriba, está allá arriba Ay, chucha madre Au, au, au Au, no seas estúpido Entra, 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 entra Perfectos Cuidado con las manitos Pasamos Nos vamos Ok, perras Nos vamos Y... Au Eso no está en mis planes Pero bien hemos llegado Al lugar donde haya que llegar Sigamos por acá Sigamos acá Excelente Sacamos la máscara que le quedaron Necesitamos Y ahora hay que esperar y ser paciente No soy paciente Podio esperar Ahí está Vamos, saltamos Aquí Y con nuestras flechas de hielo Vamos a congelar esto cuando esto se detenga O sea, cuando deje de subir Ahora Perfecto Y vamos Por aquí Excelente No, no Ay, a concha la madre Me caí por la cresta Ahora voy a tener que usar las flechas de fuego Y eso suele pegarme el juego Así que Ahora hay que tomar medidas pertinentes Al caso Ok, ya tomo todas las medidas pertinentes Por si se me llega a pegar el juego Para no perder lo que he avanzado Y Perfecto Bueno, mal que lo hice Wow, bueno Excelente Ok, segundo intento No Esa flecha no Excelente Este no se me pegó Perfecto Bueno, vamos a escoger a esto Y es oficial Se me acabó el agüita Necesito agua Se me seca muy rápido la garganta Voy a esperar que esa cosa baje Abajo más rápido de lo que esperaba Y nuevamente Esperar a que esto se detenga Perfecto Para que se detuvo Podemos nuevamente intentar hacer esa estupidez bastante extraña No recuerdo ni que estaba haciendo Ya ver, saltamos Y, y, y No, la puta madre Bueno Nada Oh, shit Oh, shit Oh, shit Voy a escoger a de nuevo Perfecto Ya vamos La tercera es la vencida Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Fokus 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 Ah Vga Vga De remoto Ya Ya No, y ahora es como Como una perra Actúa Excelente Ya vamos, ahora sí Ahora sí, ahora sí se puede Vamos Ya, es muy difícil que me caiga Porque está Si, me caigo por ese paso Ok, he vuelto a recuperar un poco Nuestro poder mágico con Unos jarroncitos que hayan por el piso Vamos a intentar nuevamente Perfecto Ya vamos Ahora sí, esta es la definitiva Concéntrate, no hagas estupideces Hazlo bien Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Ay Dios Bien, se detuvo Deja de temblar Perfecto Ya Ok, esta es mi última oportunidad Para hacer esta cosa bien Vamos Y perfecto Lo hice Lo hice Lo hice Ahora sin caerse Ahora no hay que caerse No hay que caerse No hay que caerse Esperate porque estoy aquí No debería estar haciendo esto Ya Voy a poner el long shot Vamos a poner el long shot Tomamos el long shot Tomamos el long shot Tomamos el long shot No te caigas No te caigas Y Mierda no llego Ah, ahí me voy a parar Y Y Y Y Así Así es como lo hago Así es como de cabo de mí También mientras lo hago Descubrimos este pequeño cofre Lo abrimos Y Otra hada Bien Pero hay que volver a descongelarla ¿Verdad? Wow Wow No llegué Perfecto Oh, magia Excelente Ya Vamos a tomar las medias pertinentes al caso Que se vuelva a pegar No voy a sacar esa hada de nuevo Mierda Ok, doki Y Mierda No importa Tengo más magia para gastar ahora Tup, 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 tup Tup, 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 tup Tengo que esperar a que baje de nuevo esta cosa Mierda tonto Flechas de hielo vengan a mí Por lo menos acá las flechas de hielo son más útiles que en la ocarina Pero no Thinking de una mierda Tan 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 Y Nuevamente cuando se detiene Conmelamos La parte de arriba Y Vamos Voy a saltar en diagonal Algo me dice que es mejor saltar en diagonal Y Y Y Excelente Eso era mejor saltar en diagonal Mierda Ya Ponemos el long shot Y mierda Una mierda Oh shit Oh shit Perfecto Nos cambiamos de Lugar Hacia allá Subimos por esta Aspa Y Aquí verán otro cofre Subimos Bajamos Y Y mierda Y mierda Y mierda Y Vamos Excelente Lo abrimos Y que hay Otra Hacemos primera Y ahora hay que volver allá Vamos Tenemos fe Fuerza y esperanza En que el mañana va a cambiar Para ir hacia un futuro ideal Abre Tu corazón La magia y el amor Son verdad Oh Fuck you Perfecto Vamos a pasar por aquí Directamente El otro proceso es pasar por Esa rampa Que hicimos de un lado para otro Correr por aquí Y pasar por aquí Y Vuelta Vamos por aquí Perfecto Nada más que hacer Excelente Vamos acá Okidoki Okidoki Primero Primero y principal Primero la más carasora Nos hundimos acá Nos hundimos Nos hundimos He dicho Perfecto Y contra este barril Y contra este barril He dicho Tenemos que chocar Vamos barril Vamos barril Vamos barril No me decepciones hoy Au 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 Y contra este barril Tenemos que chocar Así Perfecto Va a sacar otra Cerrada Se me olvidó Que está Cerrada esta cosa Sube Sube Vámonos 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 Dejalo ahí abajo Dejalo solo Dejalo solo Leave Britney alone Leave that cosa alone Perfecto Ha sacado la máscara Ponemos la capucha Y vamos por aquí Y ahora hay que nuevamente Usar las flechas de fuego Por lo que voy a guardar Ok Y Las vamos a tomar Y dispararlas Aquí arriba Au Perfecto No se me regó Para que el chorro de agua Caiga Y nos levante Sacamos la capucha De la capucha Con el joder Que soy medio impreciso Con esa cosa Por acá Y el mismo procedimiento Excelente Nos levanta Y podemos acceder A este lugar Porque no salte con la capucha Uhhh Falta Y ahora empujamos esto Para dejar pasar el agua Por la tubería Y que siga avanzando Por su camino Monstrual No se si te se habla Ahora yo le meté Y pasa el agua Perfecto Bien Y ahora vamos por aquí Cuidado con El Bombochu Bombochu roedor Excelente No me hizo mucho Y ahora con el Inxora Subimos acá Empezamos por el borde De la tubería Y saltamos No dejamos caer Dentro de esta jaula Y con ayuda de El longshot Vamos Aquí Abrimos este cofre Y que encontramos Otra La decimotercera Venimos por acá nuevamente Nuevamente con las flechas De fuego Y derretimos el Hierro de arriba Para pasar por allá Vamos Vamos Para pasar Por 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 Aquí Excelente Entramos Y ahora simplemente Nos vamos de acá Vámonos Au Por aquí Perfecto Nos vamos Ahora hay que buscarla De abajo La entrada Con la tubería Verde Donde estás Donde estás Excelente Entra Entra Perfecto Y Antes que nada Vamos a ir a buscar Un hada Que está por acá Au 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 Lo primero que hay que hacer es Romper La burbuja Vamos Ok Hay que romperla bien Vamos Ah come on Vamos Hay que romper la burbuja Y Perfecto Y ahora sí Ahora nos levantamos Y pasamos nadando Y con un poco de suerte No la pescamos Ok Segundo intento Strike 1 Vamos por el Segundo intento Lo malo es que vuelve a regenerar la burbuja Y eso me Perturba Vamos Y vamos Y vamos Excelente Vamos Ahora sí Se las mía Perfecto Decima cuartada Y Au Au Entramos nuevamente aquí Y ahora sí Lentamente flotamos Venimos a esta tubería Que está acá Nos dejamos caer Vamos Flotamos de nuevo Nos dejamos caer Excelente Subimos por la tubería Sacamos la máscara Y simplemente usando flechas Vamos a reventar la burbuja de esa La que está ahí Y ahora lo único que necesitamos es La máscara de la granada Para que venga a nosotros Y Ahí está Tenemos todas las hadas Todas las hadas de este templo Han sido capturadas Luego al podo ir a buscar la recompensa Pero como yo soy un verdadero macho Hombre recio Arraigado No la irá a buscar Hasta derrotar al boss A ver Casi me caigo No me puedo caer No me puedo caer I'm on my knees I never wanna die Vamos Y empujamos esto Haciendo que el agua nuevamente circule Y salga Un chorro de agua Por ese cosito de aquí Excelente Excelente Vamos Por aquí Tan Sube, sube, sube Asegurarnos de llegar Excelente Hemos llegado a la habitación del jefe A la puerta del boss Que nos esperará En esta aventura Este es tal vez El jefe más Entretenido Y más complicado Con el que me ha tocado Luchar En los Zelda Así que va a ser Una batalla épica No esperen menos Que una batalla épica Y bueno Muchas gracias por ver Me despido Agradezco comentarios Favoritos Me gusta Que se suscriban A mi canal Estén medio tartamudeando Que me recomiendan Con el perro El gato La vecina El abuelo El padre El hijo El suegro El suegro El cuñado El abuelo El bisabuelo No sé cuánta barbaridad Más existirá de cosas Y no sé A ver qué más Bueno Si todo resulta bien A lo mejor haya un videito sorpresa Esta semana O la otra O no sé No sé No sé Cosas raras que pueden pasar Y mucho Bueno Muy bien Gracias por ver Me despido Adiós Nos vamos aquí Ta 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 ta